No me ha fallado el apoyo, la compañía me respalda ¡Soy nomás! ¡Soy nomás! Comandante Toño, huele a pie de la raya ¡Qué hule raza! ¡Qué hule! ¡Qué hule! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo para todos! La mera neta, ojalá que se la hayan pasado a toda madre ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Estamos de vuelta Ya estamos de regreso con su compa, el canal de ustedes de YouTube Ya mero le llegamos a los 50 mil We're almost at 50k para hacer el giveaway de $1,000 Muchas gracias a todos los que han hecho subscribe Mucha raza me ha mandado mensajes ¿Qué onda en el Scarface? Ya no grabaste el video, ya no estás grabando videos Lo que pasa que decidimos tomarnos un small little break Y luego, para Año Nuevo, pues que me da COVID Me dio COVID como el 29, el 30 So, no, pues ya no pude agarrar la cámara Nos aventamos el Año Nuevo tranquilones Y estoy trabajando en un proyecto Que ustedes están pidiendo Que está a punto, está cerca de salir un proyecto Que he estado trabajando en En getting it together I'm getting it ready For you guys That you guys have been asking for it Muy pronto lo van a ver en otros videos Pero muchas gracias a todos los que me siguen Como les dije, feliz Año Nuevo I'm back Vamos a empezar a grabar un poquito de todo Este... Un saludazo para mi mamá Hey mamá, ¿cómo estás jefe ya? Un saludo para toda la familia que siempre se reporta Y ven este... Los videos míos Un saludazo para toda mi familia Recuerda que se encuentren en Califas En México En Texas A todos mis vendedores De michelada Si no han probado mi michelada Vayan y pruébenla Contact one of my... One of the vendors Nearest you Si no, hit up a... Sanero Liquor Store They will ship it to you Ellos te lo mandan por correo Saludos para todos Un saludo para Shop by Acosta Que siempre anda al millón con los... Con los videos Bueno El día de hoy Vamos a empezar el video Es algo diferente Ahm... Mi esposa Erika Hi Mrs. Scarface La quiero mucho Tenía un carro Audi An Audi 2014 2014 Audi Y el carro estaba perrón It was fast It was a turbo diesel El carro corría con madre Todo estaba bien Pero el carrillo empezó a fallar Empezaron a hacer Que le fallaba esto Hay que llevarlo para el dealer Estos carros Audi Mucha gente They don't want to deal with them So you gotta take them back to the dealer Y la mera neta Pues sale caro Llévalo para el dealer Y pues la mera neta Mi vieja Siempre me da luz verde Para todos los builds Para andar haciendo mi desmadre Entonces yo dije ¿Sabes qué? Ah... Y no lo grabé Porque era con el tiempo Que estaba tomando Este... Mi break Que no quería No tenía ganas De andar con la cámara Me dio un break a mí Les di un break a ustedes Para que me extrañara un poquito Ah... En esos días Para Christmas Fuimos Y le... Y entre... We traded in Her 2014 Q5 Audi Y para Navidad Fui Y le... Fuimos Fui Pero como dice Fui Para que ella ande al 100 Para que ande... Para que nunca le pase nada Fui Y le saqué un Audi Del año That's her favorite car Le gusta de a madre Yo le di otras opciones Y ella dijo No A mí me gustan los Audis So I'm driving it right now Es un 2022 22 Q5 Audi Que le agarré Para Navidad Ella está bien contenta Con su carro El carro Lo pedimos Este... Es blanco En al lado de Todo lo que lleva De por fuera Al lado de Emblemos And stuff We got them blacked out So the car looks A little bit different Se ve un poquito diferente Entonces Yo hice una llamada Le hice una llamada Al compa Vic Y le dije Vic Le acabo de agarrar Un carro a mi vieja Y le mandé la foto Este... A lo mejor Lo vamos a poner ahí Yo creo Vamos a poner la foto Ahí en el... En el cover Pero le dije Le compré este carro A mi vieja Y este... Victor 610 Willen Tires We need it It looks nice But we need it To look nicer And... De volada Victor se puso en acción Y sacó las medidas Que... Que requiere el carro Para... Para... Para que se miren bien Unos rines chingones Hizo unas llamadas Y ahorita Le pide el carro a mi vieja Le dije Necesito el carro Porque bueno Ahí le conté un rollo Para que me soltara el carro Porque pues es su carro nuevo Y... No lo suelta Y quiere andar para allá Y para acá en su carro Como yo Ando para allá Y para acá en la Karen Pues mi esposa Erika Anda por todos lados Con su... Con su Audi Mira Ahí para que voy a chelera El mamalón So ella anda por todos lados En su Audi Y se lo pedí Le dije Préstamelo Voy para acá Ella no sabe Que... Que... Vengo para acá Con... Con Victor 610 Willen Tires Y le vamos a poner Unos rines mamalones Para que el carro se vea Todavía más chingón Para que ya anda el millón Como ya ando con mis trocas Que se miran bonitas Dije yo también Quiero que mi vieja Ande el millón Quiero que ande bien Quiero que se vea Que se vea bien Donde quiera que ande Con su carrito Ahorita vamos para 610 Willen Tires Vamos a... Vamos a ver los rines Que le vamos a poner De aquí a que empiece Otra vez el video A ver si pueden adivinar Que marca O como se ven O que color Y ahorita que... Ahorita que lleguemos Les voy a enseñar el carro De afuera Como se ve el carro Pero ahorita 610 Willen Tires Unos rines y llantas Para el Audi 2022 De mi vieja Vámonos A la mañana Ya ni se lo voy a querer Lo voy a querer manejar Yo más que ella Ahora que le pongamos Los rines Porque se va a ver mamalón Saludazo para todos Los que vean este video Los videos Muchas gracias Everybody that subscribe Thank you very much Ya venito llegamos A los 50 mil We're almost to the 50k Llegando a 50k We're gonna give out A thousand dollars For somebody Al que se lo va a ganar Aquí en el YouTube channel Y vamonos dándole Vámonos con Victor Vámonos Vámonos 610 610 Where you at Where you at Vámonos Vámonos Por mi madrecita Con mi esposa Estoy de más agradecido Oye como mamalón Eh No más la mamalona De Victor Sin algo Un baby Little 30 Ay mamá Para que vayan De ahí unos 30 Unos 30 De ahí leves Ay me voy ¿Qué onda Victor? ¿Cómo andamos mi Victor? ¿Cómo andamos? ¿Aquí? Feliz año nuevo Feliz navidad Todo el pinche menequi ¿Verdad que sí? ¿Cómo andamos? ¿Y tú? ¿Y esta qué? ¿Dónde te la robaste? Me lo robé de un dealer ¿Te acuerdas que te hablé? Te dije Le compré un carro a mi vieja Hazme unas llamaditas Y te dije Yo nomás los queremos Los rines que sean negros Tú te encargaste Ni siquiera yo los he visto No los has visto Es una sorpresa ¿Es una sorpresa? No tendré que tapar los ojos Ahorita todos Como ustedes los van a ver Por primera vez Yo los voy a ver por primera vez A ver nomás Para que la gente se dé cuenta Espérate Deja Deja ir a limpiarlos Ah Una limpiadita ¿O qué? Oh Deja mientras les enseño el carro Porque lo querían ver Lo quiere ver la raza So So Este normalmente No viene con los aros Estos blacked out The blacked out grill This was blacked out Este Tiene una Una tirita acá abajo También That is blacked out Esto de arriba También está blacked out The rings are blacked out right here This is blacked out Acá abajo Is blacked out And I think I'm gonna get this smoke También Pero normalmente El carro no viene así El carro viene Todo lo que les enseño Ahorita viene cromado We got the little Blacked out package And that's why I was telling you Let's get some black rims Estos son los Estos son los Originals A ver What's up mouse Hey what's up What you got going on We got We're gonna put some wheels On my wife's car You got one Backward That way When they be turning around Just watch it With the couch That will have to surprise you A ver Dale Victor No you got long backwards Oh you want me to walk backwards Ah así Así Ándale Así luego ya te volteas Ah Así Ándale Pero ellos lo van a ver Primero que yo Pues voltea la cámara A ver Vamos a ver Ándale así Quitamos los rims Estamos terminando de regreso Mira Yo ahora sí Ah Super No hombre Nos fuimos con unos 4G's Con unos 4G's Flows Damn it Mira Hablaste con el Dustin O que Si a huevo You know Dustin always looking Out for us Damn it Boy Mira They're going to be floating Híjole Victor ¿Qué medidas vienen siendo Vienen siendo Los rims 22's So we're going to do A Schneider size 22 10's and a half On the back And 22 by 9's In the front We're going to put Needle tires All the way around ¿Se lo van a ver bien o no? Mamalón Oye Victor Y la raza que Que no es de aquí De Houston Y dice Pues yo también quiero Que Victor Me Verden los rims All they're going to do Is hit you up Or what Yeah Just send us A message To DM Through Instagram Or Facebook Or you can reach out To shop at 713-726-8473 And we also ship Anywhere I've heard You get Some of the best Prizes Like on 4G's Yes sir What are the wheels You get Forjados I mean Other brands Pero our main Stuff Is for Forjados ¿Ahorita estás bien Con el 4G Con el Dustin Yeah Saludos A Dustin He's my sales rep From Forjado Y pues aquí estamos No hombre Victor Se lo van a ver De poca madre Los pinches rinzones A mescar face Damn it boy Y son En todos los de atrás Van a estar un poquito Más anchos Que los de enfrente Yes sir Man that shit Is going to look good Y ahí luego Como tal Carro Medio squatted Man this is going to look real nice And all the blacked out Que trae Is going to match The wheels Yeah All the little trims And stuff Hell yeah The grill That's gloss black Let's get them mounted Y luego Let's put some rubber And then Tell them Tell them We got some Fucking Forjado Oh he got Forjado It's going on A white car Who's going to be Blacked out On the Audi Oh Scarface Man you're doing A great job On these Forjado Lord have mercy Say he had 16 wheels of time Scarface What we going to look like We're going to look good My wife's going to look good In my wife's car Oh my god Oh my god Mrs. Scarface Mrs. Scarface Mrs. Scarface Mrs. Scarface Rolling Forjado No came Mrs. Scarface Looking like a boss Scarface Por todos lados Hey say that real quick Por todos lados Por todos lados Es todo Vamos a ponerle rubber A este carrito A ver como se va A ver como va a quedar A ver si le gusta Mrs. Scarface A ver si le gusta Aquí están los pinches Forjis What's up Carlitos ¿Cómo andamos? ¿Qué andamos? ¿A qué andamos? Ah mi pinche carril Si se va a ver con madre Ellos ya van a look Totally different Big time Victor No es necesario Ponerle los rines Pero es para que se vea Carrito Para que ande con sus zapatitos Con madre Es que le digo Le digo a mi vieja Todas las trocas Yo le puedo morir No te le puedo poner Unos rinesitos a tu carro Para que se vea Más o menos Es verdad Es solo fair Es solo fair Oye Victor ¿Por qué los estás acomodando Ahorita ahí así Sin llantas? Make sure that The caliper Clears Que no roze atrás Y que todo se entre bien Make sure that The center hub Is center right That way You know Once we mount them We can't return them Just in case anything Ah Ok 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 We test feeling them before O sea Asegurando de que todo quede bien Que todo vaya a calar bien Y va a quedar bien Como se ven con madre Bueno y le ponen las bichas Y antes se le ven chico Unas ya Sheesh Mira nomás Damn it boy Oye Carlitos So Ahorita le hicieron ya test fit The front The rear Los de atrás Están un poquito más ancho Se ven con madre 10 and a half 10 and a half In the rear Y enfrente ¿Cuánto es? 9? 9 Yeah Look how wide The motherfuckers are Damn ¿Cómo ves tú? ¿Se lo van a chino? ¿Se lo van a malón? Hell yeah ¿Van a andar Este Van a andar Reseo Mrs. Scarpe ¿Van a estar tirando aceite? No pues ahora sí Que ya They test fit They're gonna They're gonna Probably start mounting The rubber A ver Este va a ser el rubber Yes sir Needles And they look nice Sheesh Ya nomás Estos son Enfrente Enfrente Y por las de atrás Van a estar un poquito Más anchos Ah Staggered Let's do Oh no Es esta Oh si se ve la diferencia Watcha Man They look good Oye Y la red one Esa güey te quedó Mamalona Oh la china Yeah China's nice Le falta unos detallitos Ahorita no quiere prender No sé si porque se puso frío Pero I don't want to start I gotta get it started Porque I gotta I gotta do a couple Of like a little bit more work In the Like in the interior We're gonna take the tent off We're gonna take it to Justin He's gonna do An intake On that truck Just a couple Little things That we're gonna do To the truck Y ahorita no prende So It's on my schedule There's gonna be another video Wait for the video De que le voy a hablar A un mecánico Que vaya de la casa Porque no We can't get it started Pero esa salió con madre La Gina Everybody liking Gina Everybody wants to see it Para los que no Puedan venir O los que Van a venir a LST That's what we're gonna do Like the Not the reveal But that's what The first show We're gonna have it at At LST Para que se arremen Y le tomen una foto Y a la A la Gina Make sure you tag me Pero esa Que hago con madre Entonces te gustó la Gina Esta mamadona That red Stands up Big time La Gina Y luego tengo la Harley Tandor Menta Una Cada lado De la otra He got the front Mounted He got one of the Rears Mounted Come on Boy There's a lot of There's a lot 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 ¿Qué onda pollo? ¿Si vas a poder o no? Sí Claro que sí O sea que se puede Se puede ¿Verdad? Sí No Oh shit Ya lo están bajando Vamos a ver Cómo sale ahorita Mira De que lo hagan Backup Acaban de acabar Con el carro Le fueron a una vuelta He's about to pull up A ver cómo se ve El Audi De la De la Mrs. Carface Vamos a ver Míralo Sí Me fue Me quedó Con madre Beautiful Le dio Totalmente Otro look Al carro No hombre No hombre Victor Se ve Con toda su madre Se ve Como otro carro El güey ¿Cómo ves? ¿Te gustó o no te gustó? No hombre Se ve con toda su madre La neta Muy chingón Super Super Nice Victor La neta Muchas gracias You guys are always Taking care of me And my rides Now I just hope Mrs. Carface likes it But I think she will Because it just It looks totally different The car Looks so much sportier With the black It matches everything On the black Sobs Che carro se ve con madre Ah nomás que esta Efe Se quedó doblada Mira Oh ahí está Ahí está Estaba para arriba La güey 4G autos Por todos lados Víctor Ahí estamos Ya sabes Mándale saludos A tu raza Ya sabes raza Whatever you need Off road Street look Lo que sea Street radios Lo que sea We're right here We're located at 13101 South Post Stoke Horn Clark area Ya sabes Caigale Caigale Pues ahí quedó Lauri What's up man Same old thing Man It's beautiful Thank you Appreciate it Yeah I know That if I had Some 4G autos Man 14 autos Yeah they look nice So what do you guys think Drop a comment Let me know Se mira con madre O no se ve con madre Cambio el look O no cambio el look Del carro Watcha Damn it Oh yeah Alright so I told Miss Scarface Miss Scarface To meet me up At this place right here And I brought the car She hasn't seen it Le tengo que soltar la noticia Pa que la vea el carro Hopefully she likes it Ya no tarda en llegar Hi babe Hi So you know how I told you to Let me borrow your car today Yeah I did something to it Like what? It's something good I think you're gonna like it You wanna see it? Maybe Maybe? Alright so look You're gonna walk this way? Hmm Walk straight this way Where do I? Alright I need you to walk back Walk back Walk back Walk back Walk back Walk back More 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 Don't turn Don't turn Don't turn yet No 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 I got you I got you right here I got you You better not have lifted Or dropped it Or anything like that I'm gonna choke you You're gonna choke me Alright Alright You're close to the car I hope you like it Look at it What the heck? What do you think? Nice Yeah you like it? 22's? Look And they spin Yeah they're 22's How did you know? You're my husband Victor took care of us And we had planned it Since we bought the car In December There you go Spin it Spin it Spin it One more time Say Forgiados Forgiados So what do you think? You like them? Ah Get a hug Get a kiss Or what? Yes Alright guys Well She liked She liked the surprise Es que como siempre Traigo las trocas Yo veo mamalonas And I wanted to do Something for you También I wanted your car To look Badass Like a Bad bitch From a pobrecita To a bad bitch To a bad bitch I'm glad you like it I hope you guys Like this video This is how we kicking Out the year Thank you for subscribing If you haven't subscribed Hit the subscribe button Su compas car face Por todos lados Y de aquí Vamos a agarrar Haciendo puros Pinches videos Vámonos Fuga 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 Fuga